¡La, la, 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 la! Pues encaramos ya la recta final de nuestro programa y como os anunciábamos antes de la parada publicitaria vamos a hablar del Sporting de Huelva que conquistó un punto importante, valioso, ante uno de los equipos más potentes de la primera Iberdrola, la Real Sociedad que ostentaba el segundo puesto dentro de la tabla clasificatoria y allí llegaron las chicas de Antonio Toledón y empataron a dos, un partido que se puso de cara, después remontó la Real y en los instantes finales pues el conjunto onubense fue capaz de rescatar, como decimos, ese punto Patrio Heda, buenas noches Buenas noches Hombre, cuánto tiempo sin verte Sí, bastante, la verdad ¿Este año no querías venir o qué? No, siempre quiero venir, siempre quiero venir Bueno, un partido, como decimos, duro, complicado ante un buen rival y un punto muy valioso Sí, es un campo muy difícil, es un equipo muy complicado, es el segundo clasificado de la categoría y la verdad que es un punto muy bueno que nos traemos para acá siempre estamos necesitando la victoria, está claro, pero mejor un punto que nada y más ante un campo y un equipo muy complicado Pues si te parece vamos a recordar lo que dio de sí ese partido vamos a ver imágenes del mismo y después ahondamos en lo que está siendo la temporada para el equipo esportinguista Ahí tenemos el 0-1 a los 26 minutos de Anita Marcos que batía la meta de Adriana Pronto iba a empatar la Real Tan solo dos minutos después Franci hacía de nuevo el empate en las instalaciones de Zubieta y en el 49 iba a llegar el 2-1 obra de Eiz Aguirre en un partido, como decimos, con muchas alternancias, con mucha variabilidad en el juego, en el dominio, en las acciones entre un área a otra como decimos en la Real recién empezado el segundo periodo iba a hacer el 2-1 Ahí con ese gol que vemos de Eiz Aguirre Era el minuto 49 la Real que consumaba la remontada y que en algunos minutos pues se acercó con cierto peligro ante la meta de Chelsea Ahí la cancervera del Sporting con los pies desbarataba esa ocasión de nuevo quería la Real aumentar a su ventaja y afianzarse en el marcador pero el Sporting poco a poco se fue rehaciendo también disfrutó de ocasiones y mantuvo ese 2-1 hasta los instantes finales jugada a balón parado el remate que se marcha directamente fuera en un partido quizás, Patry donde después del 2-1 parece que os costó volver a meteros en el mismo, ¿no? Sí, nos costó un poquito empezar a coger otra vez el ritmo que llevábamos en la primera parte parecía que no llegaban las ocasiones pero bueno, al final yo creo que estábamos ayudando bastante y llegó el gol, ¿no? Ahí vemos una de las ocasiones precisamente nuestra invitada de hoy ese centro al área la pelota que queda suelta y el remate de Cristina Fischer en el minuto 90 que hacía el 2-2 definitivo la alegría de las jugadoras de Antonio Toledo porque bueno, veíais el partido ya prácticamente perdido Hombre, claro, era el minuto 90 cuando metimos el gol y como bien dijiste antes nos estaba costando llegar bastante llegábamos en ocasiones muy aisladas y sobre todo es que no teníamos el balón ellas tenían el dominio completo del balón y parecía muy complicado empatar pero mira un poco de fe y al final pues llegó en una jugada aislada La verdad es que estáis haciendo una temporada como visitante excepcional ayer el propio Antonio Toledo en las declaraciones después del partido lo decía que la competición fuera de casa es inmaculada ante equipos muy complicados como Levante, Real Sociedad estáis puntuando, plantando cara en campos de un Alavés que cuando le visitaste y era el equipo prácticamente revelación y le plantaste cara pudiendo ganar el partido pero en casa donde tenéis el debe no termináis de cerrar los partidos como el último ante el Eibar donde disfrutaste de multitud de ocasiones y en una vez que llegó el rival en una jugada desafortunada os empata os está pesando hablo ya del nivel psicológico Patry de que estáis obsesionada con esa primera victoria Sí, yo creo que más que nada es porque también la hemos tenido muchas veces en la mano y la hemos dejado escapar está en el caso de Leiva en el caso de partidos que hemos dejado escapar Villarreal muchos más que hemos tenido la victoria ahí en las manos y luego se nos ha terminado de escapar entonces quieras o no psicológicamente te afecta un poco porque tienes ese deseo de ganar y esas ganas por ganar pero el equipo está haciendo buen trabajo muchas veces quitando algunos partidos del lado yo creo que hemos competido muy bien teníamos falta de gol eso está llegando ahora y lo que nos está lastrando pues son fallos defensivos fallos individuales que estamos teniendo mala fortuna y yo creo que va a llegar ya y es que tiene que llegar yo creo que el sábado es una buena oportunidad para ellos y ahí vamos a darlo todo Sería más preocupante si el equipo no disfrutara de ocasiones pero el equipo genera muchísimas acciones de peligro en el área rival es capaz de intimidar de generar lo que son situaciones de gol que no materializa que no define y ahí es donde radica el problema quizás eso es lo más positivo porque sería bueno alarmante que ya tampoco os acercara ir por el área rival pero el equipo sí el último partido sin ir más lejos ante Leibar después del gol de Fatou a los ocho minutos hasta el empate de Leibar tuvisteis tres, cuatro muy, muy claras Sí, yo creo que el equipo este año tiene muchas ocasiones de gol nos cuesta materializarla nos cuesta a lo mejor tener un poco más de calma en los últimos metros de finalización y claro hubo un tiempo que manteníamos la portería a cero manteníamos con pocos goles y lo que nos faltaba era gol ahora lo que tenemos que hacer es volver a intentar que no nos metan goles y materializar las ocasiones que tenemos pero sí es cierto que el equipo yo creo que crea bastante genera bastante y que es un equipo al que el resto de equipos teme en la zona de delantera entonces yo creo que cuando la dinámica cambie pues todo empezará a cambiar y es lo que estamos todos esperando ¿y cómo ves al grupo? bien tenemos la fortuna de este año tener un grupo genial está claro que cuesta la victoria que a lo mejor psicológicamente te pesa un poco pero yo creo que trabajamos cada semana como si fuera la primera y creo que eso es importante también la gente tiene muchas ganas trabaja muy bien y sabemos todas por lo que tenemos que luchar tú que ya has tiempo en el Sporting tanto Sandra Castelló como Cinta como tú imagino que las más a las que han venido este año le inculcaréis eso de que bueno que no hay que desesperar porque este equipo siempre da su mejor versión en la segunda vuelta y esperemos que este año también sea así esperemos que sea así tenemos que empezar por hacernos fuertes en la orden yo creo que haciendo la temporada que estamos haciendo fuera de casa intentando conseguir los máximos puntos posible fuera y en casa pues por lo menos de los equipos que ven a ganar la mayoría de partidos yo creo que es lo que tenemos que hacer y tener paciencia llegar va a llegar porque no podemos estar tanto tiempo sin ganar en un momento otro vamos a ganar y espero que a partir de ahí empiece a cambiar todo lo cierto es que la dinámica del equipo en la orden en cuanto a resultados no es la esperada porque como estamos comentando ha habido muchos partidos en los que ha merecido ganar ha hecho más que el rival por llevarse los tres puntos sin embargo después no le ha sonreído la fortuna exceptuando el partido con Tenerife con Granadilla donde el equipo pues no estuvo ese día no compareció le penalizó mucho quizás el viento reinante que el otro equipo tuviera esa capacidad de acierto y ponerse por delante en el marcador tan pronto pero en el resto de encuentros incluso el primer periodo ante el Barça el equipo ha competido de una manera magnífica le ha faltado el gol le ha faltado el acierto pero yo creo que ahí es donde tenéis que basar la confianza en vosotras mismas sí, exacto yo creo que también nos falta un poco de confianza en vosotras mismas quizás no sé si llamarle ya ansiedad o no porque yo creo que hay mucha gente que tiene ansiedad por a lo mejor marcar gol o querer hacerlo bien y demás entonces yo creo que cuando todo se siente un poco que sigamos de esta manera y cambie la dinámica que empezamos a meter goles que ganemos el primer partido yo creo que las cosas se ven de manera diferente porque la confianza del cuerpo técnico la tenemos está claro que día a día ellos notan positividad nos animan a todo entonces yo creo que todo llegará eso es importante también las lesiones han marcado también un poco el ritmo hubo la lesión importante de Stephanie Blanco Fatou también estuvo alguna jornada afuera en definitiva gente importante que le ha costado a lo mejor tener esa continuidad necesaria pero yo veo un equipo homogéneo un equipo sólido que a poco que afine la definición a buen seguro va a salir de ahí ¿cómo estás viendo a nivel global la liga este año en cuanto a nivel? hombre yo creo que cada vez el nivel de la liga es más alto en todos los sentidos el nivel competitivo que hay comparado con otros años es mayor tanto físicamente como técnicamente y a nivel de infraestructura yo creo que los clubes están creciendo cada día más que la liga en sí está creciendo cada día más está teniendo más impacto a nivel social y a nivel económico entonces yo creo que el nivel pues cada día si todo sigue igual va a seguir subiendo de todas maneras nosotros no tenemos nada que envidiar a ningún equipo yo creo que como bien dijiste tenemos un grupo muy sólido que podemos competir con cualquiera a la vista está que hemos empatado en el campo de la Real Sociedad del Levante le hemos competido bien al Barça entonces yo creo que es todo cuestión de que cambie un poco las cosas y de que llegue la fortuna de cara a gol y mantener los resultados ¿cómo estáis viviendo en el vestuario del Sporting? ese afer que manda en el fútbol femenino con el convenio y demás pues nada nosotros lo que queremos es como hemos luchado de aquí para atrás pues por lo menos tener un trabajo de honor por el paso que va lo dudo estamos para hacer huelga no hemos todavía quedado en nada nos han ido aplazando los plazos y hasta el día de hoy pues no sabemos nada de nada entonces está entre un sindicato entre otro la federación y estamos ahí en medio se tiran la pelota de una administración a otra y al final la casa por barrer volviendo al Sporting el sábado 4 de la tarde ponen el punto de final al año 2021 recibiendo al Sevilla Fútbol Club esperemos que sea la primera victoria de esta temporada ante un rival que se ha ido un poco en la tabla ha hecho más puntos de lo que quizás por juego merece pero que para nada es superior a vosotras no que va ni mucho menos nosotras que escenario más bonito que jugar un derbi contra el Sevilla en casa y poder llegar a la primera victoria yo creo que mejores condiciones no se pueden dar y yo creo que ya nos toca y que vamos a ganar y como responsable de la parcela física del equipo partido contra el Sevilla vacaciones cuantos días cuando volvéis después del trabajo ahí me imagino que tendrán unas tareas que hacer en vacaciones las chicas si por supuesto ahora jugamos el sábado después volvemos a jugar entre semana contra el Real Madrid el último partido tenemos de vacaciones casi nueve días más o menos y claro hay trabajo físico hay un trabajo de mantenimiento que las jugadoras tienen que hacer para llegar en las mejores condiciones porque nosotras ahora mismo no podemos permitirnos el desconectar tenemos que estar a tope y llegar a tope la segunda vuelta y no sabemos el resultado que va a haber el sábado pero a nivel físico y a nivel de desconectar viene bien este panón si claro yo creo que después de la primera vuelta que también hemos estado renqueantes que no llega la victoria y demás yo creo que siempre es bueno desconectar sobre todo con las familias con eso que psicológicamente yo creo que es algo que viene bastante bien porque yo pienso que psicológicamente también hay que estar bien para poder rendir entonces yo creo que va a venir genial y que la segunda vuelta la vamos a afrontar lo mejor posible y intentar sacar los máximos puntos posibles y de vacaciones a las islas sí hombre por supuesto con la familia que por cierto te dieron un premio ¿no? te premiaron hace poco en la gala del deporte ¿no? sí la mejor deportista del municipio de Ingenio que lo da el cabildo y demás y la verdad que bastante agradecido muy bien Patry pues ¿te gusta el badminton? sí me gusta bastante bueno vas a ir a algún vas a poder ir a algún partido en el mundial si puedo sí bueno pues hay un ambiente increíble ya lo he visto en torno a la fanzón y al propio torneo en sí esta mañana un equipo de Huelva Televisión ha estado en los aledaños del Palacio de los Deportes pulsando ese ambiente que se vive en torno al mundial Huelva 2021 614 millones de hogares disfrutarán del mundial de badminton de Huelva estos días cámaras no faltaban hoy para ello pero tampoco medios locales que se afanan en acercarnos la importancia de este evento no estamos acostumbrados en Huelva a tener acontecimientos deportivos de primerísimo nivel o en este caso a nivel internacional y sabiendo que tienen la mirada puesta en países como Japón, China, Indonesia Tailandia donde el badminton es un deporte rey en Huelva o sea que en ese sentido para mí una experiencia única en este segundo día lunes a primera hora ya había afluencia de público en la grada nosotros somos de Extremadura bueno una oportunidad única ver el mejor badminton en el mundo aquí en nuestro país en este caso en Huelva pues es un gustazo que voy a decir la verdad es que se ve mucho nivel y que sea aquí en España pues es un privilegio así que disfrutándolo la verdad aunque hay quien eche en falta en la pista a quien da nombre a este palacio de los deportes espero que se vuelva a repetir y que Carolina estuviese como complicado pero bueno a ver un evento que además cuenta con numerosos ojos que velan por la seguridad de todos con esto del COVID las mascarillas está pendiente como cada uno tiene en sus sectores que no se mezclen mucho y que cada uno vaya donde tiene que ir pero vamos va todo muy bien incluso desde el ayuntamiento de Huelva se afanan porque todo salga a pedir de boca yo creo que estamos en un nivel organizativo que aunque nos parezca fácil pero un nivel organizativo de un mundial es muy exigente y yo creo que afortunadamente todo el mundo estamos al nivel pero el mundial no solo se juega adentro también fuera en la zona fan Milagro yo Bella ella es Bella y yo soy Sandra y Sandra vale y somos los monitores vamos a dar una clase de badminton una práctica vale para empezar que tres tipos de volantes conocemos si la mayoría viene de cero y algunos que ya vienen de una escuela deportiva o algo y la verdad que ellos están encantados con la actividad con ellos lo que estamos haciendo es explicar un poco la nueva modalidad de badminton vale hay badminton una nueva modalidad que ha salido para poder jugar al aire libre y estamos promocionando un poco lo que es esta nueva modalidad del badminton y mientras tanto escolares que no paran de llegar al evento muy bien y así se aporta cultura huelva un lujazo desde luego porque tener un campeonato del mundo aquí después de hace un año que fue el europeo y tener la oportunidad de que los alumnos puedan ver el deporte a este nivel evidentemente no está al alcance de ni todas las ciudades ni todos los institutos entonces es uno no poder traer un campeonato del mundo se ve en todo el mundo también que se puede ver más en el mundo un campeonato hecho a la medida de todos que durante una semana se devuelva la capital mundial del badminton sin duda el mayor evento deportivo de nuestra capital sin precedentes pero los eventos deportivos sociales tienen y necesitan el respaldo del público y a buen seguro huelva va a estar arropando este evento patrick sin duda alguna disfrutar de un mundial de badminton disfrutar de la élite del fútbol femenino en nuestra ciudad es algo que hay que mantener por eso os deseamos la mayor de la suerte que un año más logréis la gesta de mantener al equipo en la máxima categoría del balón pie nacional estamos convencidos que lo vais a lograr y mucha suerte para estos dos partidos y felices fiestas muchísimas gracias igualmente las palabras de Patrio Geda con las que ponemos hoy el punto y final a nuestra prórroga volveremos próximo lunes en la última jornada del recreativo de Huelva antes del panón para analizar lo que decide ese encuentro y el resto de deportes recuerden que mañana a partir de las 10 de la noche en el programa de 3 nuestro compañero Kiko Ruiz abordará lo que dio de sí ese derbi provincial en Liga Eva entre Ciudad de Huelva y Enrique Benítez Enrique Benítez y Ciudad de Huelva con el triunfo de este último en un derbi que fue apasionante y que volvió a revivir y a reverdecer viejos laureles de la época dorada del básquet en nuestra capital recuerden mañana 10 de la noche en D3 nosotros ponemos punto y final sean felices cuídense D3 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.